La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio, y tiene dos modalidades. Física, consiste en prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos y posibilidades de un parto. Y psicológica, implica trato deshumanizado, grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. Desafortunadamente, en México la violencia obstétrica es un problema poco visible y desatendido, ya que la falta de información hace difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. No obstante, hay muchos ejemplos. 38.1% del total de nacimientos ocurren por cesárea, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entre 2009 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con violencia obstétrica, de las cuales solo se emitieron cuatro recomendaciones. Ni el IMSS ni la Secretaría de Salud Federal tienen información acerca de las quejas presentadas entre 2009 y 2012 por malos tratos o negligencia médica en la atención gineco-obstétrica. Solo 17 instituciones estatales de salud proporcionan información sobre las quejas recibidas en el tema. Únicamente las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica. La esterilización forzada solo se contempla como delito en los códigos penales de ocho entidades federativas. En México, la protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho. ¡Exígelo! La protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho.